continuamos en aquí la rioja edición verano de este lunes 16 de septiembre nos vamos a ir ahora hasta fuen mayor que celebró las fiestas de la cruz durante todo el fin de semana desde el jueves por la tarde que fue este chupinazo maravilloso en el que primero en el que primero pusieron pañuelos de fiestas a los nacidos entre fiestas y fiestas repartieron luego creo que cerca de 3.000 pañuelos entre todos los que se acercaban y lanzaron un pregón muy emotivo para dar comienzo a estas fiestas y Gracias por ver el video. 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 ¿Esto cómo va? ¿Cada año hay más niños? Bueno, bueno, por desgracia tampoco se ponen los jóvenes mucho manos a la obra. Bueno, no sé, había 25 este año. Bueno, ha habido años que más, pero bueno, no está mal. Fuen Mayor sigue vivo y sigue con bastante gente. Y vemos, es un día entre semana, es jueves, pero vemos ambiente. Vemos ambiente en la calle, ¿no? Eso es lo importante. Sí, sí, la verdad que Fuen Mayor es festivo. Hay muchos días de fiesta, pero como estas, que son las fiestas fuertes, no hay. Entonces, estamos esperando todos a que llegue hoy y disfrutar todo este fin de semana. ¿Algún acto con el que te quedes, aparte del cohete, que es como muy emotivo para todos? Bueno, pues como decías, el pañuelo de los recién nacidos, el pañuelo que han estado esta mañana mis compañeros en el centro del camp, en el centro de día que hay vecinos de pueblos de alrededor, pues también son emotivos. Hay muchas cosas, vacas nocturnas, la gira, comer con los amigos. La verdad que las verbenas son muy típicas de Fuen Mayor. La verdad que hay muchos actos y muy bien organizados. ¿Cómo es la gente de aquí? Vamos a hacer publicidad. ¿Cómo son los de Fuen Mayor? ¿Cómo los estás viendo? Aquí somos muy acogedores y estamos deseando que venga gente de fuera y disfrutar con ellos. ¿Cuál es el acto que dices este? Yo me quedo con este, porque lo llevo en el corazón. Pues a mí el acto que me ha gustado siempre ha sido la gira, que bajamos antes a la boca al Ebro y bajamos y era muy festivo. Sí que es verdad que ahora, por los acontecimientos que hay, pues bajar al Ebro cada vez es más peligroso y se hace ya en el casco urbano. Pero bueno, todavía sigue su esencia y es un día que lo cogemos con muchas ganas y apostamos muy fuerte por él. ¿Quién va a estar aquí contigo lanzando el cohete? Pues hoy tira el cohete una funcionaria del ayuntamiento que lleva, no sé, se jubila este año, lleva toda la vida trabajando con nosotros. No va a acordar a las víctimas, no lo digo. Pero bueno, es una mujer encantadora de Fuen Mayor, vecina de Fuen Mayor y se lo merece. Sandra, menudo ambientado tenéis aquí en Fuen Mayor, ¿eh? Aquí no parece ni que sea jueves, ni que haya colegio ni nada, es todo, vamos. ¡Qué maravilla! Bueno, yo creo que Fuen Mayor siempre es sinónimo de buen ambiente, ¿no? Y aquí se refleja que es un jueves laborable, como dices, pero ya está todo el mundo llevando a la plaza para escuchar este perogón y para lanzar el cohete de todo lo que nos viene en estos días. Va a ser tu primer cohete, quiero decir, de las fiestas que tú has organizado. ¿Cómo están esos nervios? Bueno, es el primer cohete de las fiestas de la Cruz. Tuvimos en junio las de San Juan, pero los nervios siempre están. Al final quieres que salga todo perfecto, es un año muy duro de trabajo, pero bueno, se esperan con alegría. Yo creo que está todo bien organizado y con el apoyo de toda la gente que contribuye a que estas fiestas salgan perfectas, pues seguro que el domingo estaremos más que orgullosos de todo lo que se ha acontecido aquí. ¿Qué destacarías del programa? Porque siempre es complicado tener contentos a todos los perfiles de gente, es complicado, te lo voy a decir a ti. Sí, bueno, es difícil, pero es cierto que el programa está lleno de actos, todos pensados en lo que es Buen Mayor, en lo que son todos los habitantes del municipio. Hay actos de todo tipo, pero bueno, aquí sí que me quiero acordar mucho de las asociaciones que nos ayudan y quiero destacar tres actos sin menospreciar, por supuesto, ninguno. Las degustaciones gastronómicas, que es el cuarto, que se van a ser cuatro, que hacen un poco homenaje a lo que es la gastronomía de Buen Mayor. Este año tenemos cuatro grandes degustaciones, todas organizadas por diferentes asociaciones. Luego, bueno, pues los quintos, que también se suman a apoyarnos en los actos, han traído el sábado a la Plaza de Treses la Cagada del Burro, que, bueno, es un sorteo bastante divertido. Luego, la peña que nos organiza la noche temática de mañana, que la tematología es Disney, y por supuesto a la Asociación de Jóvenes Los de Fuchu, que este año han apostado por hacer casi un día completo de actividades el sábado en el campo de fútbol. Comenzarán aquí, en la Plaza del Ayuntamiento, haciendo una comida popular y, bueno, después nos deleitarán con un tardeo allí en el campo de fútbol y han decidido apostar por lo que ellos han denominado la Cruz Fest, que son cuatro grandes artistas, uno de ellos local, que vendrán aquí al campo de fútbol a amenizarnos el sábado y hacer también pues un poco algo más enfocado a los jóvenes, que siempre es bonito y siempre es importante. Así que muchas gracias a todos los cancadores. Aquí les vemos a los jóvenes ya. Estos son los que van a llenar la plaza de color dentro de unos minutos. Sandra, ¿tú cómo vas a vivir estas fiestas? ¿Cómo vas a desdoblarte un poco de tu faceta de concejala? Imagino que con la cuadrilla también tendrás unos ratos, ¿no? Sí, bueno, es complicado porque es cierto que al final el concejal siempre está o intenta estar al pie del cañón, pero bueno, como siempre digo, nosotros estamos aquí por unos años, los que sean, pero nuestra familia y nuestros amigos siempre están presentes, así que por supuesto, intentaré estar a la altura tanto con el ayuntamiento como con mi gente. Natalia, hola. Hola. ¿Cómo vas a vivir tú las fiestas de Fuen Mayor? Bien. ¿Qué vas a hacer? A ver, cuéntame. Bailar, comer, todo. ¿Todo? ¿Qué es lo que más te gusta a ti de las fiestas? Todo. ¿Todo? Pero hay algo que te tiene que gustar un poco más. Me gusta comer. Comer. Comer está muy bien. ¿Y bailar? También. ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Voca o vaca? Sí. Lo tienes claro, ¿no? Sí. Y estás aquí con todos tus compañeros del CAP Santa Lucía, de aquí de Fuen Mayor, y lo vais a pasar estupendamente en estas fiestas. Pues mira, nos gusta participar en todos los actos que podemos con ellos. Les gustan mucho las degustaciones, la música, las verbenas. Estos días trasladáis la actividad a la calle, ¿no? Procuramos participar en todas las actividades que podemos, y a ellos les encanta. Ellos os dicen, pues yo quiero ir aquí, yo quiero ir aquí, tenéis que andar un poco... Sí, conocemos las preferencias y a veces nos las dicen, nos las piden. ¿Sois de 2013? Sí. ¿Cómo os llamáis vosotros? Yo, Sara. Yo, Jorge. Sara, ¿a ti qué es lo que más te gusta de las fiestas de Fuen Mayor? Las barracas. Las barracas. ¿Cuánto dinero te dan para gastarte al día las barracas? Diez euros, pero luego yo también saco de mis ahorros. ¿Y con diez euros te da? No. Que están muy caras, ¿eh? Ya. ¿En cuántas te montas, en cuántas atracciones? No sé, a veces en todas. A veces en todas, pues. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta? Las barracas. ¿Y a ti te dan más dinero para las barracas? Tres euros por día. ¿Tres euros? O sea, tres con cincuenta para voltearme. Pero el Día del Niño me monta bastantes veces. El Día del Niño está un poco más barato la cosa, ¿verdad? ¿Y qué vais a hacer hoy? No sé, ¿qué tenéis pensado? Ver el cohete. Ver el cohete, y luego vais a cenar, o vais a casa y a dormir. A la feria. A la feria. Ah, a la feria, vais de aquí. ¿Cómo te llaman? Yo Leire. Leire, ¿y a ti qué es lo que más te gusta de las tías? Las vaquillas. Las vaquillas. ¿Cuántas son las vaquillas en Fuer Mayor? El viernes y... No me acuerdo. Pero vas a estar atenta, ¿no? Para ir. Sí. ¿Te atreves a correr? No. Yo sí, yo sí. Yo un poco de miedo. ¿Quién se atreve a correr por aquí? ¡No! ¡Tantos! ¿Pero no tenéis miedo? No. ¿Por qué? Porque siempre vamos por adelante. Ah, vale. La cuestión es quedarse por adelante, no por detrás, ¿no? Luego cuando vemos que vienen, nos vamos. Oye, ¿vais a pedir alguna canción aquí para bailar o algo? No. ¿Sí? ¿Cuál vas a pedir? No lo sé. ¿No tenéis ninguna canción favorita? Mandanga. Mandanga Style. Pero esa... ¿Pero esa existe? Sí. Vale, vale. ¿La ponen aquí? A veces, no sé, no me acuerdo. No creo. Vale, venga. Ahora quiero que gritéis mirando a la cámara. A la de tres, viva Puen Mayor, ¿vale? A la de tres. Una, dos y tres. ¡Viva Puen Mayor! Buenas tardes. Hola. ¿Me vas a poner a mí? Claro. Venga, va. No faltaría más. Ya estoy aquí, hija predilecta de Puen Mayor, ¿eh? Qué chula, qué guapa. Oye, ¿cuántos estáis poniendo esta tarde? ¿Cuántos? Bueno, muchísimos. ¿Cuántos habéis traído? Unos dos mil, tres mil aproximadamente llevamos ya. Todos los años gastáis todos. Claro. Aquí hay mucho ambiente, ¿eh? Para ser jueves. A mí me llama mucho la atención. No es porque sean fiestas. Aquí todos los meses hay cosas. Claro. Hay bastantes eventos. ¿A ti qué es lo que más te gusta de las fiestas? A mí, el vino y las mujeres. Aquí tenéis todo montado, pero esto es poca comida, ya veo yo. Luego la comida vendrá luego, más tarde. Ah, esto es así un picoteito, ¿no? Esto es para nosotros. Para los de la Peña. ¿Cuántos sois en la Peña? Pues no sé, ahora cuántos somos más. ¿Cuántos sois, A B? De la Peña, ciento y pico por ahí. ¿Mos? Ciento y pico por ahí de la Peña, yo creo. Unos cuantos entonces. Sí, sí, somos bastantes, bastantes. ¿Y cómo hacéis para poneros todos de acuerdo? Porque siempre hacemos quedada de un cuarto de hora antes, quedamos aquí antes que sea del chipinazo, a las siete menos cuarto hacemos aquí la quedada. Y damos con la pancarta, la nueva pancarta que hemos hecho de la Peña a la Popular, por toda la vuelta, por todo el pueblo, por toda la vuelta con la charanga y todo. Y mañana tenemos comida de la Peña a la Popular también a las tres de la tarde en el paseo. Vamos a grabar la nueva pancarta de la Peña, la Popular. ¿Y qué hacéis? ¿Qué hacéis más en fiestas? ¿Tenéis alguna comida? ¿Hacéis...? Ya tenemos comida. ¿Pero la hacéis vosotros? No, la prepararán o alguien... ¿Alguien? La ten. ¿Vosotros la coméis? Sí, sí. Y luego después de la comida se sortearán e iremos a las vacas. ¿Se sortearán? ¿Qué sortearán? Pues una tele. ¿Una tele? ¿Qué hay que hacer? Pues hombre, comprando la entrada de la comida te dan el sorteo para el sorteo de la tele. Qué chulos sois, ¿no? La Popular. Sí, sí, sí. Después de la comida, ¿dónde vamos, Nuri? A los toros, ¿no? A las vaquillas, al Grand Prix. ¿Ves a meter? Yo no. No, 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 no. ¿Hay que trabajar? Hay que trabajar. Eso se iba a decir, no sé si habéis cogido fiesta mañana. Yo me he cogido fiesta. Yo desde miércoles, miércoles, jueves, viernes, hoy y domingo. Me tenía que haber cogido también el lunes para la resaca, pero va a ser que no. El lunes queda muy lejos todavía, no pasa nada. Por eso... Me tocaba trabajar de tarde y he dicho, no puede ser, tengo que librar en las fiestas para disfrutar a tope. ¿Y qué tiene de bueno las fiestas de Fuen Mayor? Yo aquí veo un ambiente para ser jueves que estoy un poco alucinada. Porque mañana no hay cole en Fuen Mayor, mañana no hay cole. Entonces está ya... Claro, estamos aquí todos emocionados con las fiestas. Hoy la noche será... Preveo que larga. Bueno. ¿Qué pasa? Yo no, a mí me toca trabajar. Trabajo en un bar aquí en Fuen Mayor. Bueno, pues entonces tú vas a estar a tope, pero de otra manera. Sí, pero vaya, se podrá disfrutar un poco con los hijos, los amigos. Sí. Hay para todo el público, así que actos. Vamos a hacer publicidad, ¿qué bar? ¿Dónde tienen que ir a ver? Al Mesón Escudo. Al Mesón el Escudo. Bueno, sí, bueno, muy mítico. Hombre, hombre. Se come muy bien, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. A ver, ¿estamos ya todos preparados para salir a correr? Eh, sí. Sí. ¿Habéis calentado? No, pero no hace falta. A pelo, a pelo. ¿O si os lesionáis, qué? Nada. No pasa nada. ¿Lleváis muchos años saliendo vosotros con los cabezones? Uno, dos. Un año hace hoy. ¿Por qué te animaste tú? Porque nos regalaba las vacas. ¿Y aquí le zurráis bien a la gente o sois un poquito más...? Nos zurra más a nosotros. ¿A vosotros? Sí. ¿A dónde se ha visto vosotros? Los niños pequeños, que son más a Wingy. Muy bien en esta generación. Sí. Vienen cañeras, ¿eh? ¿Qué vais a hacer en fiestas? Pues salir, beber y de fiesta todo el día. ¿Salís con los cabezudos hoy o más días? Solo hoy, solo hoy. Solo el día del chupinazo. ¿El resto de días a disfrutar? Sí. ¿Qué vas a hacer? Yo lo mismo, salir y estar de fiesta. ¿Qué se hace en Fuen Mayor? ¿Dónde está el ambiente? No sé, ¿dónde está el...? Pues en el aire. Sí, hombre, en donde vayamos nosotros. Hombre. Y ya en el escenario que ponen en la plaza. Elvira, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo van esos nervios? Pues ahora, última hora, sí que se me están poniendo un poco de nervios, sí. Sí, con toda la gente, animándome y tal. Sí, un poquito nerviosa, pero bueno. Llevas trabajando muchos años en el ayuntamiento. Sí, 36. Llevo, sí, 36. ¿Y hoy te reconocen este esfuerzo, esta labor? Sí, en cierto modo, eso es, hace ilusión. ¿Qué vas a sentir cuando salgas aquí al balcón y...? Estoy deseando ya de que empiece y de que acabe, sí. Pero bueno, sí, me hace ilusión. ¿Cuándo te dijeron que eras tú la pregonera de este año de las fiestas? Pues en principio, no, en principio que no. Que no quería porque soy muy tímida, pero luego pensé que era una oportunidad para mí tirar el cohete de mi pueblo y al final me hace ilusión. Bueno, ¿cómo vives tú las fiestas? ¿Qué sueles hacer? Pues bien, diferente que antes. Pues comer, salir a las verbenas, si hay algún concierto, al vermouth, lo normal. No, no, no. ¿Cómo eran las fiestas de la Cruz hace 30 años, cuando empezaste tú en el ayuntamiento? Bueno, pues no sé, es que se viven, supongo que sí, además lo que he cambiado soy yo, se viven de otra manera. Pero bueno, en cada época se vive bien, es divertido. Te dejamos que respires un poco y seguro que lo haces muy bien, ¿eh? Gracias. ¡Viva las fiestas de la Cruz! ¡Viva! ¡Viva, Juan Mayor! ¡Viva! ¡Viva, presten, presten, presten! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!